en el vídeo tutorial de hoy vamos a aprender a utilizar el método get en php para empezar vamos a crear un formulario abrimos y cerramos la etiqueta de formulario y en el action vamos a especificar el archivo donde vamos a enviar lo que son los datos de este formulario para este ejemplo tenemos preparado un archivo llamado datos.php que va a ser donde vamos a procesar los datos que vamos a enviar desde el formulario los dos archivos se encuentran en la misma carpeta lo que es el index.php que contiene el formulario y donde vamos a enviar los datos también entonces vamos a a definir en el action donde vamos a enviar los los datos entonces solamente vamos a escribir el nombre del archivo que sería datos.php vamos a definir también el atributo method que va a ser donde vamos a definir el método que vamos a utilizar si no escribimos nada pues por default va a ser el método get pero siempre vamos a escribir lo que es el método get ahí está ahora vamos a a escribir un par de input dentro del formulario primeramente vamos a ponerle lo que es un label o sea una etiqueta para que aparezca el nombre vamos a ponerle a este label email y vamos a poner un input de tipo email o sea de correo electrónico este for que tiene este este label es para para que nosotros hacemos clic en el nombre o sea en el label se selecciona automáticamente el input que tiene el mismo id vamos a crear lo que es un id y le vamos a poner email entonces vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí vamos a ver el ejemplo en el navegador si yo recargo vamos a ver que si yo hago clic aquí en el nombre automáticamente se selecciona lo que es el input pero es por el atributo for que le hemos agregado aquí al label por eso es que se selecciona donde dice for vamos a poner el id que tiene el input en este caso dice email y algo muy importante que llevan lo que son los input es el atributo name que va a ser el nombre con el que vamos a acceder a este valor cuando lo enviamos al archivo datos.php que estamos definiendo aquí en el action entonces vamos a ponerle un nombre y le vamos a poner también email vamos a hacer un salto de línea aquí abajo con br vamos a poner otro otro label a éste le vamos a poner contraseña y vamos a crear un input de tipo password o sea contraseña le vamos a agregar un id también para cuando hagamos clic aquí en el nombre o en el label contraseña pues se va a seleccionar automáticamente le vamos a poner pass escribimos aquí pass y vamos a agregar lo que es el atributo name que es el obligatorio recordémoslo vamos a poner aquí como nombre también pass el tenemos vamos a hacer un salto de línea con un br ahora vamos a agregar otro control de formulario que es un select ya lleva lo que es un name pero antes vamos a agregar un label me olvido de un label y le vamos a poner aquí en estudio y le vamos a agregar estudio también y vamos a copiar el id y lo vamos a pegar dentro del for para que cuando hagamos clic aquí se seleccione automáticamente el select ahí ya lo tenemos en el name le vamos a poner también aquí en estudio y dentro de los select van los options voy a poner opción ahí está y aquí en el value va a ir el valor que va a tener por ejemplo podemos poner bachiller y aquí vamos a escribir lo que va a aparecer en pantalla ahí está voy a crear otra opción aquí en value le voy a poner universitario y aquí le voy a poner también universitario este value va a ser el valor que va a llevar el input perdón el select cuando sea enviado este otro nombre que le ponemos aquí es para que aparezca en pantalla o sea para que el usuario lo pueda ver vamos a recargarlo y ahí está aquí estamos viendo que aparece tanto el bachiller y universitario cuando yo selecciono este universitario ya el select lleva el value o sea universitario ya lleva este valor entonces esto vamos a poder capturar con el método get entonces vamos a hacer un salto de línea nuevamente y vamos a crear otro otro control de formulario en este caso vamos a crear un input de tipo checksbox ahí está checksbox vamos a ponerle un name recordemos que lleva un name y le vamos a poner por ejemplo opción 1 vamos a ver que podemos también capturar lo que es el valor de los inputs estos checksbox los checkbox son las cajitas recordemos lo que podemos marcar vamos a dar acá y ahí está cuando yo marco este input de tipo checkbox va a llevar lo que es un value ahorita estamos poniendo nada más un nombre pero si le agregamos también un value o sea este es el valor que va a llevar cuando se ha enviado le vamos a poner por ejemplo checksbox solo a modo de ejemplo para que veamos que también podemos usar también lo que son checksbox y otro tipo de formulario entonces al final vamos a crear un un input de type submit recordemos que un submit es un botón vamos a agregarle un value que va a ser el valor o el texto que se va a mostrar le vamos a poner enviar ahí está vamos a guardar este formulario pues aquí ya lo tenemos completo como pueden ver ya tenemos todos los campos entonces vamos a a proceder a enviar este este formulario se va a enviar el archivo datos.php con el método get el método get es un poco débil digámoslo así porque si yo lo envío pues vamos a ver que ahora si estoy cargando el archivo datos.php y me está mostrando los nombres de las variables por ejemplo aquí está el email el pass el estudio y el bachiller no tienen valores porque no escribe absolutamente nada y como pueden ver pueden enviar formulario si queremos que un campo sea requerido que el formulario no se puede enviar mientras no llenemos ese campo pues bastaría con agregarle al input lo que es el atributo require escribimos required y vamos a ver que ahora si yo intento enviar este formulario voy a recargarlo intento enviar me está diciendo que complete este campo porque tiene el atributo require quiere decir que es requerido no podemos dejarlo vacío por eso es que que está funcionando de esa manera entonces vamos a a ver cómo vamos a capturar estos valores que vienen en los inputs en el atributo en el archivo datos.php donde vamos a procesar lo que es el el formulario o los datos del formulario para acceder a estos valores que enviamos pues vamos a escribir el símbolo de dólar guión bajo y get después vamos a escribir corchetes y comillas simples dentro de las comillas simples va a ir el el valor o el input que queremos acceder recordemos que cada uno tiene un name único por ejemplo este tiene el name email para acceder al valor que enviamos con este formulario y queremos acceder al valor de este input pues escribimos el mismo nombre o el mismo name que tiene el input en este caso es email voy a copiarlo y lo voy a pegar voy a finalizar con punto y coma aquí y lo voy a imprimir en pantalla con echo para que veamos que cada vez que se envía el formulario pues puedo acceder a a ese valor voy a regresar aquí voy a recargar y voy a escribir un un correo electrónico recordemos que es de tipo email este campo va a incluir lo que es por lo menos un símbolo de arroba si yo trato de enviarlo pues me está diciendo que que incluye un símbolo de arroba en la dirección de correo electrónico por eso no funciona si agrego ya ahora lo que es el arroba y le voy a poner por ejemplo yahoo.com ahora si puedo enviar este este formulario lo voy a enviar y ahí está como podemos ver he recuperado lo que es el valor por el método get que estamos definiendo aquí entonces de esa manera se acceden a los valores por el método get escribimos símbolo de dólar guión bajo get abrimos corchetes y entre comillas simples va a ir lo que es el el atributo name que hemos definido de cada input si queremos acceder a este a este valor que enviamos con el formulario en este input de tipo password pues tenemos que escribir este name que sería pass si vamos aquí voy a imprimirlo en pantalla voy a escribir echo símbolo de dólar guión bajo get abrimos corchetes comillas simples y ponemos el nombre o sea el name el atributo name que sería pass con eso ya vamos a recuperar lo que es el el valor de ese input vamos a recargar aquí el ejemplo voy a agregar nuevamente un un correo falso digamos así en la contraseña voy a escribir algo ahí cualquiera lo vamos a enviar y ahí está aquí estamos viendo que hemos recuperado lo que es la contraseña no se está viendo porque pues no tiene el salto de línea está todo unido pero este método get es un poco débil porque ya sabemos qué variables estamos utilizando y cuáles son los valores que lleva por ejemplo aquí estamos viendo el valor del pass aquí yo fácilmente lo puedo cambiar y vamos a ver que se va a ver reflejado aquí sin necesidad de enviar el formulario por ejemplo voy a escribir mi nombre ahí está si yo doy enter vamos a ver ahora que aquí está efectivamente he recuperado el valor del input que ha sido enviado pero como aparece en la url pues yo lo puedo cambiar al igual que el correo electrónico vamos a ver ahora si yo aquí lo cambio por ejemplo por yahoo punto com vamos a ver que aquí va a cambiar el valor si yo lo envío nuevamente ahí está como podemos ver está cambiando entonces esa es la diferencia entre el método get y el método post que podemos cambiar o manipular lo que es los valores mediante la url cuando utilizamos lo que es el el método get entonces vamos a regresar nuevamente a nuestro ejemplo y pues vamos a recuperar todos los valores de los de los input aquí estamos viendo que que nos está dando un problema pues le voy a poner un un salto de línea para que se vea mejor el ejemplo cuando estamos utilizando formularios pues básicamente ahí está como pueden ver siempre se utilizan lo que son variables para poder almacenar estos valores en este caso voy a utilizar variable mejor para que veamos el ejemplo de mejor manera aquí voy a borrar este eco y aquí nos dice email voy a crear voy a definir una variable llamada email va a ser igual y escribimos este símbolo de dólar y un bajo get y el nombre del del input que queremos acceder también aquí podemos hacer lo mismo voy a escribir símbolo de dólar y voy a definir una variable en este caso le voy a poner clave va a ser igual y aquí recuperamos el el valor del input que ha sido enviado y aquí también vamos a ir recuperando cada uno de los valores aquí tenemos este select variable que contiene lo que es un un name studio vamos a crear una variable llamada estudio va a ser igual para acceder al valor recordemos que es símbolo de dólar y un bajo get ahora escribimos corchetes comillas simples y el nombre del input que sería estudio ya tenemos y ahora vamos a acceder al checkbox que tiene como nombre opción 1 entonces vamos a acceder a ello escribimos aquí le ponemos un nombre a la variable definimos la variable ahora vamos a acceder al valor de ese de ese control de formulario que es opción 1 ahí está punto y coma para finalizar y al final voy a imprimir todas las variables o sea los valores que he recuperado con echo escribo email y voy a copiarlo y lo voy a hacer más rápido pero voy a aquí agregar lo que es un salto de línea para que se vea un poco mejor el ejemplo con un br lo voy a copiar voy a pegar voy a pegar y voy a modificar aquí sería clave el segundo valor en el tercero vamos a acceder a estudio y en el último vamos a acceder al input de tipo checkbox que le hemos puesto a la variable check ahí está vamos a guardar esto y vamos a probar a ver si nos funciona vamos a regresar ahí está voy a recargarlo voy a agregar un un correo ahora una contraseña voy a escoger uno de los dos valores voy a escoger universitario y voy a marcar el checkbox vamos a ver que cuando marco el checkbox va a mandar este valor que hemos definido en el atributo value este es el valor que lleva el checkbox vamos a ver que me va a mostrar checkbox entonces vamos a regresar y lo voy a enviar ahí está como podemos ver recuperamos el el email aquí se está viendo en en pantalla lo que es el valor recuperamos la la contraseña recuperamos también el estudio aquí lo tenemos que es universitario y también recuperamos el valor del checkbox entonces de esta forma se utiliza el método get en php espero que te haya gustado el video y pues nos vemos en el próximo